Hoy en Farando Music, doble bombazo para Anuel AA, Karol G se mostró de la mano con Faye, el Fercho y alborotó las redes sociales. Tekashi y Yailin estrenan sencillo con imágenes muy cariñosas. Anuel AA insiste en recuperar a la bebecita Karol G. Demostramos la lista de los nominados para Prendes Juventud 2023 y votes por tu favorito. Te presentamos los mejores TikTok de esta semana, solo para reír y no te pierdas nuestro nuevo segmento Último Minuto. Esto es Farando Music. Hola amigos, bienvenidos a Farando Music. Gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Baúl 5G y que participen en el sorteo de 50 dólares. Es súper fácil, solamente tienes que suscribirte y en cuanto lleguemos a los mil suscriptores, hoy vamos a realizar este sorteo. Y les cuento que esta semana las dos ex de Anuel AA lanzaron tremendo bombazo. De parte de Yailin, la más viral, lanzó su nuevo sencillo junto al rapero Tekashi y adivinen qué, salen muy cariñosos. Recuerden que el rapero pues es ex amigo de Anuel AA y todos los cibernautas se quedaron asombrados por este vídeo. Vamos a ver la siguiente nota. Hace varias semanas se viene especulando que Yailin, la más viral y Tekashi estarían en una relación amorosa. Por diversos regalos costosos, que el cantante le ha hecho a la ex mujer de Anuel AA. Mismos que han sido expuestos en redes sociales. Para todos los que especulan sobre esta pareja, ellos dejan claro que se trataría de trabajo y al parecer no va a ser la última colaboración. Tekashi ve mucho potencial en Yailin y le ha pedido trabajar con ella más adelante. La letra de la canción es dedicada a una persona que deja a su pareja enamorada. Yo no te perdí, tú me perdiste a mí, yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti. Es una de las frases citadas en este sencillo. Yailin, la más viral, ha sido criticada por muchos y defendida por algunos, ya que la gran mayoría de cibernautas esperaban que Yailin, la más viral, salga llorando en redes por su expareja Anuel AA. Pero la Domi ha dejado a todos atónitos cuando decidió comenzar a hacer esta colaboración con el ex amigo del padre de su hija. La gente en las redes sociales llegaron hasta comparar a Karol G y a Yailin, ya que para la Domi fue cuestión de meses tomar la decisión de borrar las fotos de su expareja. Y Karol G las dejó en sus redes por años, aún Anuel estando ya casado con Yailin. Con este tema musical, la cantante deja claro que no piensa llorar por Anuel AA. Y por otro lado, Dikashi le dejó este mensaje de agradecimiento a Yailin, la más viral. Gracias Georgina por haber confiado en mí. No más estamos haciendo una gran amistad, pero esta es la oportunidad en poder crear historia. Soy agradecido. Para Fernando Music, Estefanía Yailin Sánchez. Es cuestión de días que este tema de Tekashi junto a Yailin, la más viral, se vuelva muy popular, ya que ha sido muy bien marqueteado y lleno de mucha controversia en todas las páginas de espectáculos. Durante semanas se ha mostrado varios videos en donde el rapero le ha dado varios regalos costosos a la dominicana para que se pueda realizar pues este trabajo. Y por otro lado, Anuel AA sigue con la obsesión de regresar con la bebecita. Tanto así que apareció en unos premios muy populares mostrando una playera en la cual tenía pues una foto con su ex Karol G. Hay que tener muy en cuenta que puede padecer de depresión porque también hay un mensaje en donde él le pide al público que nunca lo dejen solo. Vamos a ver la nota. Anuel AA viene hace varios meses declarándole a Karol G su amor y le ha hecho saber que su más grande deseo es volver con ella. La gira de conciertos del boricua ha sido el escenario perfecto para pedirle de varias maneras que lo perdone y vuelva con él. Ha posteado un sinnúmero de historias en su plataforma de Instagram queriendo llamar la atención de la colombiana como esta por ejemplo. En una de las premiaciones más populares del medio artístico, premios tu música urbano, el boricua lució una playera con la frase. Estás con fe, pero sabes que eres mía. También ha compartido la música de la colombiana mostrándole su apoyo. Karol G por su parte ha hecho oídos sordos a este llamado del boricua y no hay ninguna respuesta de parte de la cantante. Al contrario, ella está más feliz que nunca preparándose para su gira de conciertos en los estadios de Estados Unidos. Para Friend of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Anuel AA se encuentra en su mejor momento económicamente, pero hay muchos rumores que él estaría saliendo con una venezolana y si esto ya lo sabe el medio del espectáculo, imaginen que no sabe Karol G. Así que pues los internautas ya no saben si el boricua se encuentra en campaña publicitaria o si realmente está enamorado de Karol G y la quiere de regreso. Pero esto ya no va a ser posible, ya que Karol G lanzó las fotos que todo el mundo quería ver. Fotos de la mano con el Fercho, con Faith. Y pues esto cierra cualquier posibilidad para Anuel AA. Así que para los allegados de Anuel AA, yo les aconsejo que lo acompañen y que lo ayuden pues a pasar esta etapa para que el boricua no vaya pues a estar en depresión porque va a ser muy difícil para él este proceso ya que él quería regresar con Karol G o aparentemente pues esto es lo que nos hizo saber a nosotros como público. Y ahora pues les tengo la siguiente recomendación. Hola a todos, bienvenidos a Charly Gene. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charly Gene tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto crónico. Charly Gene, personal training only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si ustedes están en Los Ángeles, California, Charly Gene puede ayudarte a lucir un cuerpo fitness. Y ahora sí vamos a ver la lista de los nominados para premios juventud 2023 para que tú votes por tu favorito. Este 20 de julio, en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, se llevará a cabo la premiación de Premios Juventud 2023. Artistas como Shakira, Bad Bunny, Becky G, Peso Pluma, Rau Alejandro, Maluma, Timmy y Rosalía lideran la lista de los premios tras ser candidatos en nueve categorías. Ellos están entre los más nominados. Asimismo, la premiación celebrará sus 20 años bajo el lema, exprésate a tu manera. Los seguidores de los artistas nominados podrán votar por su preferido hasta el 26 de junio a través de la página web premiosjuventud.com. Y esta es la lista de los nominados en sus diferentes categorías. Así que si tú quieres que tu artista favorito gane los Premios Juventud 2023, accede a la página web y vota por ellos. Yo ya voté por el mío. Para Frandu Music, Estefanía Generalín Sánchez. Ya lo saben, amigos, si usted quiere que su artista favorito gane en estos premios, súper fácil. Entren a la página de Premios Juventud y pues voten por su favorito. Y ahora sí, vamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Inaugurando el cuarto negocio. ¿Cómo estás, señito? Bien, ¿ustedes cómo le ha ido? Por favor, me regala un tintico. ¿Qué clasetito quieres? ¿Negro, negro? ¿De 400? ¿Qué hace cuándo usted se pone aquí? Ya tengo aquí en el palito de caos yo tengo los tres. Yo voy a decir, la otra semana, pongo mi chacita. A mí me gusta tener muchos negocios. Eres grande, Drake. La gracia de Dios, tengo tres. Si Dios lo permite, hoy puedo inaugurar uno. Estoy esperando que me llame para la inauguración del negocio. Voy a invitar a Kevin Flores y a Mr. Blanc. Impresionados, maravillados, asombrados. No sabemos describir a Alfredo Redes. Uno de los mejores emprendedores de Cartagena. Vengan, vengan. Alfredo, Alfredo. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Me acaban de contar de maravilla de que tienes otro emprendimiento. Cuéntanos. Hermano, pues yo desde pequeño soñé con tener una chaza de dulce. Y gracias a Dios, mi gran inauguración de mi cuarto de dos, imagínate. Alfredo, otra noticia. ¿Por qué razón desiste acá en el Centro Histórico? ¿Qué te llevó a este local acá? Hermano, como tú sabes que el Centro Histórico de la ciudad viene toda la gente. Es una buena plaza para vender mis productos. Otra cosita, Alfredo, cuéntanos también esta cuestión de los tintos. Hasta donde sea es algo único. Estos tintos solo se encuentran acá. Ah, hermano, porque eso es una receta que me dio mi abuelita. Mi abuelita es la que me hace los tintos y yo vengo a venderlos. Los tintos son muy famosos aquí en Cartagena. Aromática también tienes. ¿Qué otros productos acá? Míralo hasta el final. ¿La chaza de quién es tuya o mía? ¿De quién es la chaza? ¿Túya o mía? ¿Mía? ¿Y de cuándo? Señora, yo le dije que me inauguró mi cuarto negocio hoy. Este es mi cuarto negocio. ¿Mi negocio es el suyo? ¿Es mío que este negocio es suyo? Yo lo siento mucho, señora, pero este negocio es mío. Mira, ella es mi trabajadora. ¿Cómo puedes ver? ¿Qué? Señora, el puesto es de él. Tenemos mucho tiempo visualizando los negocios que ha montado las empresas que él ha distribuido en la ciudad. ¿Usted por qué dice que este local es de usted? Porque este es mío. Yo soy la que estoy aquí hace tiempo. Eso es totalmente falso. Ustedes saben... Señores, esto es mío. No te voy a dejar hablar porque esto es mío. Esto no es tuyo. Eso es mío, como usted sabe. Esto es mío, esto no es tuyo. Alfredo, háblanos de este producto. Señora. Yo este negocio lo monté con el sudor de mi frente. Mi papi me prestó la plata para montar este negocio. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esto es un artículo que es el chuto de... Señor, le voy a explicar una cosa. Oiga, oiga. Yo soy testigo de que ella tiene años... Tiene 28 años de estar aquí. Oye. Lo siento mucho. 28 años de estar aquí. Entonces, usted quién sabe a dónde vivirá, en qué mundo. O de dónde ahí salió. Porque mire, toda esta gente puede... Pregúntale. Ahí decir. Y pregúntele. Desde que nosotros tenemos aquí. Mire, señor. Este negocio es mío. Con la cual lo voy a inaugurar yo. Y como usted es metido, le voy a dar el placer que usted lo inaugure. Coge inauguré. Reinajúrelo. Respeta. Respeta que ese negocio es de mi tía. Y hace 28 años que está aquí. Y todo esto, ¿saben? Bueno, aquí la lleva inaugurada. Esto es de aquí. Hoy quiero invitar a toda Cartagena a mi negocio. Los dulces son gratis. Gracias por el apoyo. Ay, respete. Cuidado, Juan. Dejela. Estás equivocado. Tenemos 48 años de estar aquí. Y todo el mundo sabe de que esto es así. Ay, ay, ay. Me está cayendo por el cuello. Tú. Ay, señor. Bueno. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Nos estás viciando. Me estás... Me estás detestido. Me estás detestido. Me estás poniendo en el lugar donde no es. Me estás cogiendo el suéter. Me estás cogiendo el suéter. Me estás cogiendo el suéter. Y váyanse para su casa. Y lo siento mucho. Gratis nos pueden entrenar. Mira, aquí tenemos unos planes. El primer plan es el básico. Tiene un valor de 60 mil pesos. ¿Cuánto? 60 mil. Solo tienes derecho a una caminadora y no tienes derecho a tomarte fotos. El plan Blas tiene el derecho a entrar a todos los parques de la ciudad de Cartagena. ¿A todos los parques? Claro, los parques que tenga el gimnasio. Es una vaina bacana. Esto, esto, aquí en el barrio. Yo tengo 40 años, estoy viviendo el frente. Este parque lo hice yo. ¿Cómo no voy a entrar? Te estoy prestando un servicio. ¿Cómo es servicio? Tienes entrenadores personalizados. No me interesa. No me interesa. Aquí no van a entrar ya. Yo soy venta. Yo soy venta. Vártelo, vártelo. Ay, cámb... Me haces el favor y te sales. Vártelo, llámala. Te sales. ¿Por qué le voy a salir? ¡Sálte! Llámala, llama. ¡Sálte! 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 ¿Esto qué es? Mucho gusto. Habla con el instructor Ferrer de actividad física. Aquí está mi compañero Víctor. El Esmarfia acaba de comprar este pedazo. Que yo sepa, esto no es privado. La Acción Comunal hizo una reunión donde nosotros tenemos acceso a esto porque esto es al público. Ah, no, lo siento mucho. Aquí no puede entrar si no está registrada. No me tengo por qué registrar porque esto es libre. Esto es la Acción Comunal. Con la comunidad nos hicieron una reunión donde nosotros tenemos acceso a esto aquí. ¿Y cómo me va a decir esto? Epa, no puede entrar, no puede entrar. ¿Está registrado en el Esmarfia? No, no, ¿por qué? Esto es que es libre, esto es que es de la comunidad porque me voy a registrar yo ahí. ¿Cuál plan tienes tú? ¿Cuál plan de qué? Si usted no está registrado, usted no puede entrar. Así que le propongo el plan básico. ¿El plan básico de qué? Esto es libre, esto es libre. Papi, lo siento mucho. Gratis no pueden entrenar. Mira, aquí tenemos unos planes. El primer plan es el básico, tiene un valor de 60 mil pesos. ¿Y cuánto? 60 mil. Solo tienes derecho a una caminadora y no tienes derecho a tomarte fotos. ¿Cómo así? Así que papi, lo siento mucho. Si no estás registrado, mejor comprata un plan. Esto es de la comunidad. Yo tengo 38 años de vivir aquí. ¿Me vas a decir que yo tengo que pagar para venir a hacer deporte? ¿Es que en mi propio parque, en un parque de la comunidad, me vas a ponerme arreglando para yo pagarte a ti? ¿Qué juicio, hombre? ¿Quién no hace mantenimiento a las máquinas? ¿Qué? ¿Losotros mismos de por aquí? Oye, este señor tiene una cara de pandillero. Nada más te vas al gimnasio a robarte las mancuernas. Voy para allá adentro, voy para allá adentro. Quitan esa avena aquí porque todavía hay... No, usted no puede entrar. Primero que todo, la entrada es por el torniquete. Vamos a tratar la seriedad porque se ve que tiene una cara verdad como dice el compañero de estafador. Estafador, usted tiene cara de estafador. Quieren quitarle la plata a la gente y que 70 mil pesos por una máquina. ¿Ah, que 60 mil pesos por una máquina? No, sin saberlo todo el esfuerzo que hubo. Pero por una máquina, pero tenemos el plan Black. El plan Black tiene el derecho a entrar a todos los parques de la ciudad de Cartagena. ¿A todos los parques? Claro, los parques que tenga el gimnasio. Es una vaina bacana. No voy a pagar nada, no voy a pagar nada. Buenas. Me dieron una información sobre un plan Black. Papi, te registraste en la página. Sí, claro. ¿Cómo es número de cédula? 1, 143, 340 y yo 749. Sí, tú vienes que aparece, te está viendo todo el tiempo que sea el barrio. Papi, él se registró en la página. Papi, puedes entrar. Entra por el torniquete. Bienvenido. Gracias. Te estoy prestando un servicio. ¿Qué servicio? Tienes entrenadores personalizados. No me interesa, no me interesa. Vamos a evitarnos los problemas. Entre deportistas no nos pisamos las pesas. No te pongas en esa. No, hágame el favor. Yo soy deportista también. Buenas. Vas a adquirir el plan en mat. Listo, ya te registro. ¿Nombre? Esteban Osuel. Papi, te digo, mira, el plan en mat solo tienes derecho a una caminadora y no tienes derecho a tomarte foto. Así que tienes que dejar el teléfono acá. ¿Es para dónde vas tú? Ey, tú estás loco. ¿Tú qué vas a pagar tú ahí? Si esto aquí es gratis. Ey. Si esto aquí es gratis, yo vivo ahí. Yo vivo ahí, yo vivo. Tengo 40 años. Mieca, mate. Señor Esteban, bienvenido. Por el torniquete, entre. Oye, ¿vamos a partir esa cinta entonces? No, no, no. Ajá, ¿y entonces? Gracias. Ser becero hacíamos, hacíamos bingo para recaudar fondos para hacer parques. Por razón. Ahora vienes tú de bollón, de estafador a cogerte un espacio que no es tuyo. Esto es aquí del barrio. Yo tengo 40 años, estoy viviendo el frente. Esto es para el que lo hice yo como no voy a poder entrar. Si ustedes no pagan la mensualidad, ¿cómo no vamos a pagar nosotros? Yo no voy a pagar nada. ¿Qué? Yo no tengo ni para pagar el agua y voy a venir para acá para hacer ejercicio. Colabore un poquito con la bulla que estoy aquí. No, bulla nada. ¿Qué? Se van a dañar de esta vaina. O sea, ustedes que son dueños de esto. ¿Se van a dañar? ¿Qué estábate? Ah, perro, tú eres tu estafador. Mira, vamos a calmarnos. Déjenme entrar. 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 Le hago el chillo porque si no esto está enganchado. Parte, parte esa vaina, partela. Aquí por aquí no están, aquí los voy a sacar del barrio. Coge las firmas que tú quieras, esto aquí ya se hizo el contrato. Segundo llamado. Dejen la bulla, por favor, porque les voy a echar a la policía. Viene a adueñarse, unos aparecidos. Aparecidos que aparecieron fue hoy. Son unos aparecidos. Llámala. Esto no es para problemas, les tengo un plan barato. El plan tiene un costo de 20 mil pesos mensual y tienen derecho a 72 amigos invitados especiales. Ni que ponga 100, ni que ponga 200 porque no te queremos pagar nada. No voy a pagar nada. Pami, cógela suave. Yo no quiero problemas. ¿Qué problema? ¿Hasta cuántas veces te tenemos que explicar que esta vaina no es tuya? Tú eres un aparecido, vale? Aquí no van a entrar ya. Sí, vamos a entrar. Vártela, vártela. 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 Sálte. 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 Tú lo que eres una pandillera. Pandillera no soy, como tú la quieras. Yo no soy ninguna pandillera. Yo soy la dueña de esto. Yo soy la dueña de esto. ¿Tú sabes qué? Nos tumbó la vuelta. Eramamos un tumbadito allá delante. Y si. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. É una broma. Es una broma. Va a adueñarse de esta vaina. Ve la cámara por allá. Eso es una cámara. Eso es una cámara. la policía de la policía de una broma es una broma para ver si le damos plata nosotros nos vamos ya nos vamos pero es una broma es una broma es una broma es una broma y que nada deje que está consumiendo esteroide si adelante para bronce 116 felicidades papi me gusta que seas policía y que cojas a las manos te quiero mucho adelante para españa 2 papá mola mucho que seas policía te quiero mucho vuelve a casa pronto feliz día del papá si adelante albroce 116 felicidades papi y felicidades a todos los papis policías que cada día nos cuidáis adelante para españa 1 feliz día del padre papá estoy muy orgullosa de ti me gusta que aunque debes tarde a casa siempre vienes a darme un beso te quiero feliz día del padre aquí están tus hijos cualquier pedo va a andar en de shopping ok disfrútalos hemos llegado al final del programa muchas gracias por acompañarnos y quiero pues desearles un feliz día del padre a todos esos padres que realizan muy bien su labor y que siempre están ahí para sus hijos y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de youtube totalmente gratis baúl 5g es nuestro canal y de esta manera vas a estar participando en el sorteo de 50 dólares vamos a realizar el sorteo en cuanto lleguemos a los mil suscriptores ya lo sabes nos vemos el siguiente domingo no no esto es que me las toques hoy es legendario y es bonito y hay que dejarlo ver al mundo que la mola es algo especial estas que no la dejas caer ni un segundo no no porque si el novio se cree que es más especial que ellos eso nunca va a pasar eso no es así pero tú tienes el verdecito en las gafas no me venga y los colores son del mundo no son de nada far and the music es auspiciado por el libro la niña gerald y charles ching personal training solo aquí lo encontrarás charles ching